Atención, el siguiente video no es apto para niños ratas o fanboys. Hola como están bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a hacer dos cosas que nunca había hecho en este canal, la primera de ellas es que notarás que el audio se sigue escuchando bien pero no tengo el micrófono pegado a la cara, esto es porque ya conseguí una interfaz de audio y eso descubrí que me permite grabar con el micrófono a cierta distancia, está más o menos alejado al final de la mesa, esa es la primera parte, pero la segunda parte más interesante que es el punto fuerte de este video es hacer una retro reseña o una de reseña, a qué me refiero con esto pues bueno, diseñar un artículo que ya reseñé en el pasado para ser exactos hace un año y ver qué tal, qué tan bien ha envejecido y si todavía valdría la pena comprarlo, el día de hoy vamos a hacer la reseña de esta consola, la cual seguramente tú recordarás que te reseñé hace un año, es de la marca Ipega y el modelo es el 9701, qué característica tenía esta consola de interesante, pues bueno, yo podía ocuparla como tableta, o como consola de juegos, simple y sencillamente haciendo uso de esta propiedad, de quitar y poner el mando, así que pues bueno, esta consola todavía valdrá la pena, qué tanto o qué tan bien ha envejecido, vamos a verlo en el video del día de hoy, así que sin más, empezamos Parece mentira, pero en efecto ya transcurrió un año completo desde que hice la reseña de esta consola, de hecho no sé si tú recordarás, a finales del año 2014 hice lo que fue el unboxing y primeras impresiones, para cuando salió ese video yo ya llevaba un tiempo usándola, y desde luego para cuando salió la reseña ya la había usado lo suficiente como para dar, o para brindarles a ustedes una verdadera reseña de lo que hace y lo que no hace este equipo, vamos a empezar describiéndola brevemente por si tú te perdiste la reseña, aunque te voy a dejar el enlace para que la veas completa, ya que esa va a ser más a detalle, este video simplemente va a ser un poquito más general de cómo ha sido la experiencia de uso, esta consola, como ya lo dije, es una consola con Android, para ser concretos viene con Android 4.2.2 Jelly Bean, y pues su principal característica es que viene unida a un control que está diseñado específicamente para esa tableta, no lo puedes usar este control en ninguna otra tableta que no tenga las medidas y puertos exactamente iguales que esta tableta, y hasta el momento yo no he conocido ninguna, la calidad de los controles es la calidad de los controles APEGA, que como has visto en diferentes reseñas que he hecho es bastante buena, ahora bien, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo he envejecido de la misma manera que el diseñé, en dos partes, primero como tableta y luego como consola de juegos que lo dije al revés, entienden la idea, vamos a revisar cómo ha envejecido este equipo primero como tableta, no sé si ustedes recordarán, pero en la primera reseña que hice la describí como una tableta realmente mediocre, ¿por qué? porque si bien tiene 2 GB de memoria RAM y tiene suficiente almacenamiento interno como para ser equiparada o comparable con dispositivos modernos pues realmente es que su rendimiento en la vida real no es tan bueno las aplicaciones se cerraban solas aleatoriamente a veces tardaban en abrir, a veces no abrían, a veces la consola dejaba de funcionar sin la zona aparente o se reseteaba sin la zona aparente todos estos problemas se colgieron un poco desde que le apliqué el root de hecho quiero agradecer a Eduard de ProAndroid que publicó un video de cómo rootear cualquier dispositivo con Android y uno de los tantos métodos que mencionó funcionó en esa tableta lo cual me permitió quitarle todas las aplicaciones de Google como los juegos de Google, Kiosco, Noticias, Google Plus, Google Chrome, Hangouts esas aplicaciones que realmente, en mi opinión, son basura y que consumen demasiados recursos, sobre todo Google Chrome así que una vez deshaciéndome de esas aplicaciones el rendimiento de la tableta, creerlo o no, mejoró bastante de hecho ya es muy rara la vez que crashea o que se reinicia recuerdan que tuve muchos problemas con la Play Store que cada que la abría se quedaba trabada pues ya no ha sucedido desde que quité esas aplicaciones ven como si son basura y pues bueno fuera de eso el rendimiento no ha cambiado mucho sigue siendo una tablet mediocre las aplicaciones a veces tardan un poco en abrir incluso las más básicas como Facebook, como Twitter pero una vez que abren y que ya empiezan a cargar el contenido realmente es de que sí, funciona perfectamente de hecho, gracias a que los colores son bastante opacos porque este no es un panel AMOLED pues lo han hecho leer páginas web, redes sociales, cuadros electrónicos es sorprendentemente agradable, más agradable en esa tableta que en un equipo con pantalla AMOLED probablemente tenga que ver con la saturación y brillo de los colores por tanto, pues realmente es una tableta que es todavía usable pero hay que poner los puntos sobre los íes y hay que atacar al gran elefante sobre el cuarto que es que tiene Android Jelly Bean lo cual ha hecho que muchas aplicaciones de las que yo tengo compradas no las haya podido instalar en este equipo porque me aparece ya el mensaje la aplicación no es compatible con tu dispositivo y estoy hablando de aplicaciones muy básicas como por ejemplo la suite de Office de Microsoft Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc. muchas aplicaciones, también algunos juegos ya no son compatibles con esa tableta así que es algo que hay que tomar en cuenta porque la situación va a ser cada vez peor cada año, conforme vaya avanzando Android este equipo se va a volver más y más obsoleto así que si tú buscas una tablet que te permita correr todas tus aplicaciones y lo último de lo último ni de chiste vayas a comprar este equipo ¿por qué? porque tampoco se puede actualizar de hecho, ni siquiera les vamos cocinadas debido a que ahí pega, hasta donde yo he leído en los foros nunca liberó los archivos necesarios para que los cocineros pudieran hacer alguna ROM personalizada de este equipo que tampoco fue tan popular y por tanto pues no se esforzaban tampoco en buscarlos así que pues no hay desarrollo para este equipo con la versión actual de Android que tiene que es 4.2.2 es con la que se va a quedar el resto de su vida en cuanto al sonido de la tablet realmente como lo dije es pésimo es demasiado bajo para mi gusto de hecho en algunas condiciones incluso con audífonos es difícil de escuchar lo que pasa en el sonido de esta tablet por lo cual ese es un punto bastante débil si tú la quieres utilizar para escuchar música o ver películas en lugares donde haya mucho ruido ambiental si estás solo en tu habitación o en tu oficina no vas a tener ningún problema pero si estás pues queriendo ver películas en esto en el camino o en la calle por alguna razón pues sepase de una vez que no es una buena experiencia ahora bien dejando a un lado la parte fea que es la parte de tableta que por cierto mejora mucho si le cambias el launcher y le haces uno que otro tweak vamos a verlo como lo que realmente es este aparato y como realmente fue diseñada para ser una consola de juegos en ese sentido sigo diciendo lo que dije en aquel momento me sigue pareciendo probablemente la mejor tableta para jugar ¿por qué? por el control tiene los controles de calidad ahí pega ven los botones probablemente les hago un zoom para esta parte del video aún tienen perfectamente serigratiados lo que dice cada botón lo mismo los gatillos por cual es un ejemplo la consola que más he usado últimamente que es la GPD XD ya están borrándose a veces ya están borrándose un poco lo que son las letras que van en los botones en esta ¿no? y es una consola mucho más vieja y que créanme la he usado como no tienen ni idea eso quiere decir que la calidad de los controles es muy buena las palancas los análogos jugar aquí es toda una experiencia no se compara con ninguna otra tablet para jugar que hay en el mercado al menos no de bajo coste por tanto ese sigue siendo uno de los grandes puntos fuertes todavía es capaz de correr muchos juegos modernos como Brother y Noun como Modern Combat 5 todavía corre en ese equipo obviamente no con toda calidad gráfica y obviamente con algunos bajones de velocidad y de framerate pero todavía se pueden jugar aunque realmente esta máquina está diseñada para jugar emuladores y en eso sigue siendo muy buena con excepción del PSP y Nintendo 64 ojo que lo aclaro PSP y Nintendo 64 ¿no? pero además incluso juegos de Dreamcast como Sonic Adventure como Marvel vs. Capcom 2 fluyen muy bien en esa tableta no vas a tener ningún problema para jugar y de ahí en fuera para atrás la consola que quieras tanto si decides jugar con la cruceta o con el análogo vas a tener una experiencia sumamente buena así que como consola de juegos como consola de emuladores todavía sigue siendo una gran opción ahora bien pasamos ya a las conclusiones finales ¿qué podemos concluir de esta pequeña tableta? pues bueno que es un equipo que realmente vale la pena si sabes lo que estás comprando si quieres una consola portátil para emuladores si tú quieres jugar los juegos de Android más modernos desde luego que no te recomendaría comprarla pero por ningún motivo para eso hay mejoras opciones actualmente en el mercado y probablemente al mismo valor esta consola es para aquellos que quieren una buena máquina de emulación que están dispuestos a lidiar con una tablet muy mediocre pero con una excelente videoconsola que desde luego también tiene una gran duración de la batería y que es compatible también con salida de video HDMI lo cual te serviría también para hacer las veces de centro multimedia si tú la conectas a una pantalla en eso tiene absolutamente cero lag lo mismo que ves en la pantalla es lo mismo que se refleja en tu monitor o en el televisor de tu casa para eso si sirve bastante bien cuál es el punto aquí más importante o negativo de destacar pues bueno que ya es muy difícil encontrar esta unidad de hecho de unos meses después de que hice la reseña ya era muy difícil encontrarla ya en casi ningún lugar la vendían porque creo que está descontinuada porque obviamente han salido modelos mejores por tanto es un equipo sumamente difícil de conseguir al menos nuevo aunque hay algunas tiendas como por ejemplo AliExpress donde algunos usuarios aún la venden pero obviamente son equipos usados yo la conseguí en promoción si no más recuerdo por menos de 100 dólares actualmente probablemente la puedes encontrar en la venta en un valor aproximado de 110 120 dólares su valor no ha cambiado mucho pero ten en cuenta que son equipos usados en este punto del partido así que pues bueno espero que les haya gustado este video esta reto de la reseña y pues si a ustedes les gusta trataré de hacer más videos de este estilo de visitar nuevamente gadgets para decirles que tal han envejecido yo diría que esta consola ha envejecido bastante bien ya que a comparación de este video con la reseña original que hice hace un año realmente mis impresiones no han cambiado mucho sigue siendo una gran máquina para emular juegos ha demostrado ser duradera porque ya tiene un año y sigue trabajando prácticamente igual que en el momento en que la compré y pues bueno creo que fue una gran compra actualmente ya existen tabletas que superan por mucho en todos los aspectos a esta máquina pero desde luego para su época para el momento en el que salió pues yo la consideraría todavía como una de las mejores consolas que he tenido una tablet muy mediocre posiblemente muy mala pero una gran consola así que pues bueno nos estamos viendo en el próximo capítulo y será de un tema completamente diferente espero que les haya gustado el audio nos vemos gracias por haber visto este vídeo si te ha gustado no te olvides de darle clic al botón de me gusta dejar un comentario y suscríbete a este canal también puedes seguirme en las redes sociales para mantenernos en contacto nos vemos en el siguiente vídeo